Continuamos con los valores del dólar hoy. Cotización de cierre hoy 20 de mayo en Paraguay se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7.494,31 guaraníes en promedio, lo que implicó un cambio del 1,51% con respecto al dólar estadounidense se negoció al cierre a 7.494,31 guaraníes en promedio, lo que implicó un cambio del 1,51% con respecto al valor de la jornada previa, que fue de 7.383,15 guaraníes. Si consideramos los datos de los últimos 7 días, el dólar estadounidense anota un descenso del 0,03%, por contra desde hace un año aún conserva un incremento del 3,18%. En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, puso el fin a dos jornadas de racha plana. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, fue superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que en relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, puso el fin a dos jornadas de racha plana. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, fue superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general. Gracias por ver, suscribite si aún no lo hiciste. Cualquier comentario o sugerencia será bienvenida.